Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante, esto es Street Fighter 6. Salió ayer, ayer, un juego de lucha desarrollado y publicado por Cancom, sexto título de la serie principal de juegos de Street Fighter y salió ayer, 2 de junio de 2023, para Windows, PS4, PS5 y Xbox Series. Es un juego de lucha, está en castellano, aunque los idiomas hablados son en inglés y japonés, es compatible con un jugador para un jugador y qué puedo decir más de Street Fighter. Presenta tres modos de juego, generales, Fighting Ground, World Tour y Battle Hub. Fighting Ground contiene batallas versus locales y en línea, así como modos de entrenamiento y arcade, todos con un juego de lucha en 2D similar al de los juegos anteriores de la serie, en el que dos luchadores usan una variedad de ataques y habilidades especiales para no quedar su oponente. World Tour es un modo de historia para un jugador que presenta un avatar de jugador personalizable que explora en tonos 3D con un juego de acción y aventura. Y Battle Hub actúa como un modo de lobby en línea, con otras características que se revelarán en el futuro. El juego de lucha principal de Street Fighter 6 se basa en Drive Gouge, un sistema diseñado para fomentar la creatividad de los jugadores. El indicador se puede usar para cinco técnicas diferentes, lo que requiere que los jugadores elijan cuál priorizar. La mayoría de las mecánicas de Drive Gouge se basan en mecánicas previamente existentes de juegos anteriores de la línea principal de Street Fighter, como Powery, Focustack, Xmode, etc. El juego presenta dos tipos de control. El esquema de control clásico tiene un diseño de seis botones que funciona de manera similar a las entradas anteriores, mientras que el esquema de control moderno asigna movimientos especiales a un solo botón, combinado con una entrada direccional. Bueno, el uso de múltiples Supercombo regresa de la subserie Street Fighter Alpha, contado también con la variante Ultra Combo de Ultra Street Fighter 4. Sin embargo, cada personaje solo tiene tres Supercombo basados en su indicador de nivel respectivo. Por ejemplo, Shin-ku-ha-do-ken, Shin-ha-sho-he-ki y Shin-shoryuken de Ryu. Solo se pueden usar en los niveles 1-2-3 respectivamente. También, un sistema de comentarios en tiempo real. Es una característica completa nueva en Street Fighter donde los comentaristas ingleses y los japoneses, jugada-jugada y en color, ven la acción en tiempo real, dando una sensación más estilo torneo. Además, el juego va a contar con 18 personajes en la plantilla base. Y yo creo que lo mejor que vamos a hacer es jugar. Así que, vamos a darle al World Tour para probar el modo historia. Estoy jugando a una demo. So, I've been thinking about strength, man. Strength, might, the power to fight. Is it money, authority, a cool job, a ton of likes? Hehehehe. Ok, ok. Let's keep it simple. I want to be strong. Can you believe it? We got self-driving cars. The time's coming, we'll be taking rockets to Mars. And yet, you still got folks out there using their fists and bodies to seek strength. Yeah, I hear you, man. We're all a bunch of fools. But, you know, if you want to know about strength, you've just got to get to it. We fighting fools are all getting to it on the streets. On the streets. Vamos. En la calle. Por cierto, no sé por qué no me deja poner el juego a pantalla completa. Tengo que jugar en una ventana. Horrible. Si, si, si. Cuando quieres a buscar la fuerza. Si. Si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Es posible que la lucha no se la me cuesta. Si, si. Si, si. Si, si. Madre mía que cara de pringadete, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué buclos tiene el tío! ¿Deprime a cualquiera? ¡Crea un avatar! Para utilizar el modo que también utilizas es el Battle Hub, vale. Terra. Chicos, identidad, hombre. ¿Puedo ser neutro? O sea, puedo elegir ser hombre, pero ser mujer. El cuerpo. Este está bien. Este me mola. ¿Cuerpos prehechos? Sí. Vale. Pues ya está. Me parece bien. Estatura. Yo soy alto. 1,98 mido. Estatura sentado, pues no tengo ni idea. Sí. Parte superior del cuerpo. Está muy alto eso, tío. Ah, sí está bien, ¿vale? El color de piel me parece bien. Peleo corporal. Calidad es bello. Ah, sí. Es un bello. Piedra espalda. Ahí es un bello. Tengo un amigo que no tiene pelo. Nada. Está hecho un sagar el pie. Madre mía. ¡Ojos! Olor. Marrones. Ojo. ¡Dad! No, no tengo nada. Sí. Vale. Ah, sí. Ah, sí. Me parece. A ver. Vale. Terminal. Cabulador. Eh... Nombre del jugador. Holandés. ¡Muy bien! ¡Dime tu mejor semana! ¡Oh, sí! ¡Me encanta intentar tomar fotos por mi ID! ¡Esto es algo verde! ¡Que no le tengan nada! ¡¿Ya?! 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 Yeah... ¡¿Gotta I say?! You're photogenic! Alrighty, well that should about wrap up your enrolment Again you can call me Luke or just coach Okay, then... Estoy preparado, estoy preparado. Venga, quiero pegar paros. ¿Quiero jugar tu vida? Sí. Vale, vamos al lado. Quiero que pases cada último y luego vuelva. Vale. Vamos a pegar paros. Sí. Toma, toma. Toma. Madre mía, que brazacos tienen lotas. Vale. He saltado. Toma. 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 Ok. Qué fácil es el tutorial. Ahí está, sí señor. Agarra luz tres veces, vale. Con X más A. Toma. 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 Así es como son las básicas. Simple y divertido. Pero recuerda, incluso los grandes roquets necesitan un pago de lanzamiento estable para el desplazamiento. O sea, ellos van a caer y llenar. ¿Me entiendes? ¡Coach! ¿Cómo es eso? Voy a ayudarlo a manejar esto. Y... Vamos. ¡Ay! ¿Pero qué estás diciéndome? ¡No me... no puede ser! Venlo. Hey, hey. ¿VocBAJ? ¿ корas avanzar antes que puedas pensar? Pero, court. Esa fuente una situación que quería aprender de lidiar con. No, mediunto laัventa, ¿o tú? Ah, bien. Este es Bosch. Él se aprobó con el mismo regimen que tú eres. Bosch. Mira, dos de vosotros son mis entrenadores. Y vosotros se juntas en el mismo tiempo. Así que juegues bien, ¿vale? ¿Qué? Y tú realmente podrías terminar en esa situación algún día. Pero, ¿sabes qué? Puedes cruzar esa pared cuando llegas. Tú también eres aún mis pequeños entrenadores. Escucha lo que tu entrenador dice. Y pon tu corazón en tu entrenamiento. Focúrese en eso. Bien. Bueno, vamos a ver este modo diferente de peleas que trae Street Fighter 6. Tiempo de carga muy lentos. Nivel gráfico está bonito. Metro City. Pero se hace un poco pesado. Lo bueno que tenía Street Fighter es que se atinabas un personaje y te ponías a pegar palos. No parabas de pegar palos hasta que te ibas. Aquí hay mucho rollo. Aquí hay mucho rollo. Mucho delincuente. Vamos a ver este púfalo. Vamos a ver este púfalo. Venga, vamos a ver un aprizado delincuente. Un poco GTA, ¿no? Misiones. Estuve decidiendo ver lo que hace, pero si quiere te explico si no hace la cosa. No te he llamado a Alice y intentad. Vale. Hey. ¿Y no ando? Sí ando, sí. Ahí está Alice. Why, hello there. Um... Mmm, right. Vale. Claro, vamos a pelear. Vale. No. No, no. 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 No, no. 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 mientras mantengo RT vale, lo he conseguido es un poco extraño ¿puedo desafiar a la gente en combate? vale, vamos a preparar no lo quiere es un poco extraño es un poco extraño es un poco extraño vale bueno, pues el juego no está mal no sé si pagaría 40 pavos por él pero no está mal no está mal es entretenido un poco diferente son los modos de peleas normales y corrientes con los personajes de toda vida pero bueno, luego tiene este modo que la verdad es que hace que el juego tenga mucha más vida que de la otra forma y luego si incorporamos el modo multijugador online pues hace que sea mucho más divertido y que siempre te puedas topar con la horma de tus zapatos y no seas tú el que elija tus contrincantes y nada más gente espero que os haya gustado el vídeo dejadme un buen like comentarios y por supuesto si no estás suscrito al canal suscríbete para no perderte ningún vídeo un abrazo grande hasta luego bye bye